Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento que para mi ya es perfecta Con todos sus defectos y pecados Que vamos a decir primero Te cuento que me encuentro enamorado Y ahí empezaríamos los acordes Entonces empezaríamos con un do sostenido menor Seguidamente nos vamos a un re mayor Y nos pasamos a un mi mayor Que lo vamos a tocar preparación Y nos pasamos a mi mayor Ahora Te cuento que para mi ya es perfecta Ok, aquí vamos a tocar ahora un do sostenido mayor Que para mi ya es perfecta Fa sostenido menor Después Con todos sus defectos y pecados Ok, aquí vamos a tocar un si mayor Con todos Ok, un si mayor Con todos sus defectos y pecados Y otra vez Ahora Sé que con otras yo me he equivocado Sé que he quedado contra el mundo Y he perdido la esperanza Porque cuando llego cargas del pasado Cuando ya está a mi lado se equilibra la balanza Nada me cansa Nada me cansa Ok, en esa parte Vamos a hacer Re mayor Sé que con otras yo me he equivocado Vamos a hacer Re mayor Y seguidamente Mi mayor Ok, hasta que diga esperanza Aquí vamos a hacer La mayor Mi mayor Con bajo en sol sostenido Con bajo en sol sostenido Y fa sostenido menor Ok, la esperanza Ahora Regresamos a re mayor Porque cuando llevo cargas pesadas Ok, re mayor Y mi mayor Después Del pasado Cuando ella está a mi lado Ok Aquí Do sostenido mayor Cuando ella está a mi lado Se equilibra la balanza Ahora Fa sostenido menor Ok Y después Y nada me cansa Vamos a tocar Re mayor Y ahí nos quedamos Ahora Seguiría el coro Voy a subir un poco la letra Ahora sí Vendría el coro No pienso dar Ni un paso atrás En el camino Que me lleve Hacia tus besos No pienso En eso Se los confieso Hoy me arriesgo Hoy me arriesgo A dar todo Sin ir atrás Si tú te vas No volverás Porque el destino Sabe bien Que es lo correcto Y después Y después seguiría Entraría el bajo Y la batería Y todo Ok Ahí en la parte del coro Simplemente vamos a tocar La mayor Y después vamos a tocar Do sostenido menor Re mayor En el camino Que me lleve Re mayor Hacia tus besos Mi mayor Ok Después de mi mayor Vamos a Fa sostenido menor No pienso en eso Ok Fa sostenido mayor Se los confieso Do sostenido menor Y después sol mayor Hoy me arriesgo a todo Sin mirar atrás Ok Re sostenido Digo Ay perdón Sol Ok Sol Y mi mayor Sin mirar atrás Otra vez Volvemos a iniciar Si Si tú te vas La mayor Ya volverás Do sostenido menor Porque el destino Sabe bien Que es lo correcto Ok Porque el destino Re mayor Sabe bien Que es lo correcto Mi mayor Después Y no habrá Pretextos Despacio Ni tiempo Do sostenido Menor Y después Solo formas Nuevas Ahora tocamos Aquí Si Menor Ok De poder Amar Y después Entraríamos Con el bajo Desde la Te cuento Que me encuentro Ilusionado Y no puedo Olvidarme Ya de ella Te cuento Que pasé Mi vida Entera Buscando Por fin Encontrado Ok Ahí Simplemente La variación Vamos a iniciar En la mayor Y después Te cuento Que me encuentro Ilusionado Do sostenido Do sostenido Menor Ya lo vimos Do sostenido menor Y no puedo Olvidarme Ya de ella Re mayor Ya lo oímos Mi mayor También Do sostenido mayor Te cuento Que pasé Mi vida Entera Si mayor Buscando Por fin Encontrado Lo que por fin He encontrado Ok Básicamente Se vuelve a repetir La misma secuencia Y después Viene una parte Al final Donde vamos a usar Estos acordes Vamos a usar Do Fa menor Fa sostenido menor Y después Vamos a tocar Re mayor Y La Mayor Y Mi mayor Ok Y volvemos A repetir Se repite Varias veces Ese círculo Hasta terminar En Mi mayor Y Volvemos A entrar Al coro No pienso Ni un paso Atrás En el destino Que me lleve Hacia tus besos Se nos Confesó Hoy me arriesgo Todo sin Mirar Atrás Si tú Te vas Re ver Porque el destino Sabe bien Que es lo Que es lo Correcto No habrá Pretextos Ni espacios Ni tiempos Solo nuevas Formas De Por el Amar Ahora El final Te cuento Te cuento que me Encuentro Ilusionado Será Que ahora Si es la Correcta Ok Básicamente El final Vamos a tocar La mayor Te cuento Que me Encuentro Ilusionado Ok La mayor Y Mi mayor Después Será Que Por fin Ella es la Correcta Re mayor Ella es la Correcta Y terminamos En mi mayor Ok Espero que les haya gustado Este Tutorial Y no se olviden que Aún está el grupo de Whatsapp Para que Pues entren Y también ahí Se apoyen entre Todos También pueden pedir Canciones Y nos vemos Hasta el próximo Video Video ¡Gracias!